¡Hola, hola! Ya les dijimos en nuestro último partido que pronto volveríamos con más fútbol. Y nosotros siempre cumplimos con ustedes, Manolo Dama, y también a mi lado, Paco González. Les recuerdo que hoy tenemos otra jornada de la Liga MX. Hay muchos ojos puestos en este encuentro. ¿Tú te puedes creer, Manolo, que nos paguen por comentar partidos de fútbol? Será hoy el día en que la delantera visitante encuentre la inspiración, porque vaya carrerón, llevan un ataque. Nunca se sabe cuándo pueden cambiar las tornas, pero muy inspirado tiene que estar hoy este equipo para chafarle la fiesta a la hinchada local. Los de casa van a salir con ese once titular. Se confirma lo que se venía comentando, van a salir con el autobús. La táctica elegida es un 5-2-3. Los carrileros intentarán subir para probar suerte arriba, pero lo normal será que se queden abajo, en casita, defendiendo. Cuéntanos ya cómo van a jugar hoy los visitantes, Ruéz. Hoy van a jugar con un 4-4-2 en rombo. Esta táctica se usaba mucho en los años 90, cuando el fútbol de extremos estaba encasillado en la escuela holandesa. A ver, Paco, mojate, por favor. ¿Tú qué prefieres, el fútbol de toque o el fútbol directo? Es que no hay respuesta fácil, de verdad. Todo tiene su momento, creo yo. A veces está bien elaborar y otras veces acelerar. ¡Al lío comienza el encuentro! ¡Pues dale, Manolo! ¡Magnifico aguantando la presión y escondiendo el esférico! ¡Ojo, que planea algo! ¡Despeja en el centro para curarse en salud! ¡Cuidadín, cuidadín, que tira puerta! ¡Mucha potencia, pero sin control y a la grava! Y mira que no estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado. ¡Magnifico aguantando! ¡A ver si la pone a Daria! ¡Pues mira le chofe y además puede generar una buena ocasión! ¡Se va por encima del travesaño! ¡Qué potencia! ¡Sí, pero de qué ha servido! ¡Parece que quisiera quitársela de encima! ¡Ya! ¡Se va! Prueba el pase por Aldo Allá va Balón fácil para el portero Mendoza Ha decidido que se sobra y se basta Él solito El cuero se acerca en zona peligrosa El balón rebota en la defensa y se va a córner Córner bien sacado Remate de cabeza y se va desviado Esquivel Tocan con criterio y elegancia Buscando tomar ventaja Qué bien se anticipó y recuperó la pelota Ha visto bien a su compañero Lo que ha fallado, Dios mío El remate ha sido de chiste Yo creo que no se esperaba tener una ocasión tan clara No consiguen mantener el esférico Quiere el gol y dispara Y evita el peligro desviando el disparo Barrera Barrera El pase no le sale como esperaba Acosta Acosta Esquivel Ojito que las puede liar Banderín levantado por todo lo alto Posición antirreglamentaria Pero bueno, qué necesidad había de hacer ese desmarque tan pronto Han estropeado una buena ocasión Se lleva el balón con peligro Ese pase tenía mucho peligro y ha estado muy atento Que pongan el muro de Pink Floyd Menos mal que la ha cortado Ojito que pueden romper las tablas Qué reflejos tiene el socio El atacante lo tenía todo para marcar Pero ese es demasiado portero para él Un córner de Manuel Gol, 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 gol Y llega el primer gol del partido, Paco Yo creo que se veía venir Están controlando el juego sin problemas Aquí vemos el gol desde otro ángulo Este es el córner Y ha marcado con un buen remate de cabeza ¡Sí! ¡Sí! El inexorable paso del tiempo nos manda al descanso. Bueno, Manolo, van ganando, así que poco más se les puede pedir. Ha sido una buena primera parte, con ocasiones y con un fútbol más que decente. No deberían cambiar nada para el segundo tiempo. ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Emociona, Raudales! Pues habrá falta. Eso es lo que señala en la infracción anterior. ¡Disparo ahí! ¡Viene el Cáncerbero! ¡Aguilar! ¡Esquivel! ¡Avanza con el balón! Podría sacar un centro desde la banda. Aquí la tiene. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja de ampliado goles y empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Ahí lo vemos de nuevo, como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero. Logró enganchar el disparo cerquita de la portería sin pensárselo dos veces. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por dos a cero. Los locales son dueños del balón. Han sabido concretar las ocasiones que se les han presentado gracias a ello para adelantarse en el marcador. El cuero se acerca en zona peligrosa. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Isob. ¡Aeg! Isob. Aig! 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 ¡Aeg! Isob. ¡Isob. Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate Olivera Pase que se adentra con mucho peligro Ojo, progresa en el ataque Y esa puede ser buena Que bien, pase viene, pase va Que maravilla Aquí termina la jugada ofensiva Y ahora toca defender Ramírez La recuperan y ya arman el ataque Uy, uy, uy Me juego lo que quieran A que va a montar la contra Buena entrada, sí señor Sosa Intenta el pase bombeado Buena acción evitando el peligro Pero donde va Que ahí no llegan ni los hermanos Gasol Vamos con un cambio táctico Deben tener algo en mente Ruiz Y coinciden los dos entrenadores Que quieren probar una nueva estrategia Recibido Antonio Esto huele a ocasión Pero la defensa desbarata la jugada Ajito con el contraataque Pase peligroso Pase peligroso Ajito con ese pase Se fue por línea de fondo Saque de portería Cambio de cromos Se va a producir una sustitución A continuación A continuación Mendoza 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 A la zona de gol Se le va el cabezado fuera La verdad es que no lo ha hecho nada mal Ha ajustado bastante bien el remate Pues sí Van a mover el banquillo Tenemos cambio Esquivel Dime cuánto más Antonio El descuento será de tres minutos No sé qué te parece hermano Como siempre te estás quejando Gracias Antonio Montero Despeja del centro para curar. Termina el partido. Derrota lejos de casa. Seguro que el viaje de vuelta no va a ser muy agradable. Una vez más, su falta de pegada los ha condenado. El rival ha ganado por unos cuantos goles y no han podido reaccionar del todo. Hay que seguir mejorando en ataque. Gracias por ver el video.